Hola a todos, bienvenidos a otro nuevo video. El día de hoy lo que vamos a preparar va a ser unas patitas de pollo. Ya preparamos anteriormente menudo, llevaba molleja e hígado, ahora solamente van a ser patitas de pollo con verduras. Para el chilpozante pues vamos a ocupar jitomate, chile guajillo, cebolla, 3 dientes de ajo, 3 pimientas y 3 clavos de comer. Eso es lo que vamos a usar para darle color al caldo. Vamos a acompañar con epazote para darle sabor, tenemos cilantro, tenemos acelgas, ejotes, chayote y calabacitas. Esta calabacita, la chila cayote, así la llamamos aquí cuando vea esta pequeñita, esta tierna. Para comida queda muy rica esta calabaza y es la que le vamos a poner en esta ocasión. Ahora ya tenemos aquí las patitas lavadas, ya las vamos a agregar al agua que ya está hirviendo y ya le agregamos sal. Miren acá, las vamos a dejar que hiervan una media hora en lo que picamos la verdura. Ya tiene sal el agua y las vamos a dejar hervir. Ya limpiamos los chayotes, ahora ya los vamos a comenzar a picar. Miren aquí tenemos estas calabacitas, chila cayote, son muy ricas y ahorita que está empezando la temporada las vamos a aprovechar. En un caldito queda muy rico este caldito, le da mucho sabor esta calabacita a un caldito de pollo, a un caldito de res, en frijolitos. Queda muy rica la calabaza, con unos frijolitos hervidos, el pasote y unas calabacitas de esta, queda muy rico. Ahorita mi amor, porque lo vamos a hervir primero, no aquí está crudo mira, lo vamos a hervir ahorita y ahorita van a comer. Mami, ¿es el tecido, tecido los tomates? Ajá, ahora vamos a poner jitomates. ¿No quieres fruta? No mi amor. Mami, quiero agua. Agua, ahorita te doy agua. No, mira, 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 mira. Muy bienitas. ¿Esta fe? Ajá. ¿Te tortaste así? No. ¿Te tortaste? No. No mi amor, no me corto. Por eso con cuidado, mira. Guau. ¿Ya viste? No me corto. Hola, flor. Y ahora vamos a limpiar los ejotes. Miren. Estos ejotes están muy tiernitos. No mi amor. Y los vamos a cortar así, en trocitos pequeños. Ya me voy. Mami, me gustan frijolitos. ¿Te gustan los frijolitos? Sí. Bueno, vamos a hacer unos frijolitos. ¿Sí? Este me toma la cosa. Uy, qué rico. Mami. Mande. Quiero café. Quiero café. Quiero café. ¿Quieres café? ¿Quieres café? ¿Quieres café? Listo, miren. Ahora vamos con las acelgas. Que de igual manera, las vamos a cortar. Y así hasta terminarlas. Listo. Bien, aquí ya tenemos la verdura picada. Ahora ya la vamos a agregar. Por acá tenemos las acelgas. Por eso las vamos a agregar en un momento. Que hiervan unos 5 minutos las verduras. Y después las agregamos. Así quedó. Ahora ya tiene el olorcito del epazote. Que ya soltó su olor. Ahora le voy a agregar ya la salsa. Le voy a agregar un trocito de canela. Para que vaya soltando su sabor. Ya quedaron las patitas bien cocidas. Y vamos a servir este rico caldo de verduras. Miren. Y miren, así quedó este rico caldito. De patitas y verduras. Con estas calabacitas queda muy rico este caldo. Y así es como quedó. Espero y les guste este video. Gracias por verlo. Nos vemos en el siguiente.